El Pirata gana bien Beltrán, Pilches, el toque de Valenzuela, Hernán Barcos, cuidado, Barcos viene, Miguel, goool, 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 goool. De Alianza Liba, pasó al ataque, fue a buscar como siempre, con determinación Pablo Míguez, esa pelota la jugaron bien, la tocaron bien en Alianza y llegó Míguez por arriba, Pablo Míguez para el empate en Villa El Salvador, Pablo Míguez para Alianza Liba 1, Ayacucho 1, profesor. Lo merece Alianza, ganan el rebote después de un despeje de Beltrán Corto y muy bien Barcos, Barcos se convierte en 10 cuando sale del área y Míguez en 9. Míguez que se había quedado en zona ofensiva porque llegábamos de un balón detenido a favor de Alianza después de ese despeje de Beltrán. Y creo que la defensa de Ayacucho se queda muy estática porque no saben si achicar o agrandar y Míguez gana la posición de ese bloque defensivo, le bombea bien con el remate de cabeza, un uruguayo que siempre impone personalidad en el área rival. Buen gol de Alianza. Y aquí se viene Alianza por más, atención, le quedó a Josemir Bayón, Bayón, Bayón forzó hasta el final. Ahí lateral Dorado Bet, que favorece Alianza Lima, ya me contará Nalu.